Se te olvida que la única razón de ese absurdo matrimonio es recuperar nuestra fortuna. Eso no se me olvida, mamá. Eso espero. Mira, diviértete un rato con la culana esa. Y después, o la matas tú, o la mato yo. No lo esperaba. Y aunque sin él no se vivís. No quiero un amor escondida. Él es aquel con quien tanto soñaba. Este lunes en Nueva Luna. Ay, Leonardo, pues a lo mejor hice que quitan las ganas de casarte con ella cuando te enteres la sorpresota que te tiene preparada. ¿Por qué no los filmas? Es algo tan sencillo como eso, ¿no? Llevan los papeles y ya. ¿Qué pasa aquí, Leonardo? Una curva inesperada. Dame el tiempo para demostrarte que todo lo que digo es cierto. Yo te amo. Y tú me amas. Completamente fuera de base. Este lunes en los últimos capítulos de Eva Luna.